¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video, espero que estén muy bien. Hace una semana le pregunté a los miembros del canal sobre qué video les gustaría ver, y entre los 58 comentarios hubo uno que le llamó bastante la atención a la gente, y fue el comentario del JP. Así que en este video les voy a mostrar todas las filtraciones sobre el contenido que podía llegar en futuras actualizaciones como insectos, armas, armaduras, entre otras cositas. Eso sí, ustedes ya saben lo que pienso sobre las filtraciones, y aunque me parezca muy chévere hypearse por lo que pueda llegar a Grounded, también les digo que lo que les voy a mostrar podría llegar en la próxima actualización, podría llegar de manera recortada, o sencillamente podría no llegar nunca. Así que una vez dicho esto... Vamos a penetrar en la ficción. Lo primero sería hablarles de los jefes filtrados desde la 1.0, comenzando por el dichoso lagarto del arenero. Muchos especulan que su arena de pelea está justo debajo del castillo de arena en el arenero, y como ven, en estos momentos se supone que esta roca podría romperse con bombas, y así darnos paso a la boss fight. Ahora bien, lo que teoriza la gente es que para invocarlo se deberá traer partes de mantis y partes de la reina hormiga de fuego, y sí, de este jefe les hablaré más adelante. Una vez lo invocásemos, el lagarto saldría de una especie de pozo en medio de la arena, y tendría dos ataques como pegar con la garra y pegar con la cola, y sumado a esto, al llegar a cierto porcentaje de la vida se enterraría y vendrían hormigas leona a atacarnos. Ahora bien, al momento de derrotarla, la gente teorizaba que podrían pasar dos cosas. La primera, que sería la muerte normal, en la que queda con las patas para arriba y ya la podemos lutear y nos dan sus partes. Y la segunda opción, en la que al quedarse sin vida, este lagarto se enterraría bajo la arena dejando su cola y algunas partes que le hayamos logrado sacar en la pelea. Pero eso no es lo único filtrado de este jefe, pues también tenemos toda su armadura, la cual estarán viendo en este momento, y la verdad es que la armadura se ve muy bien. Además de eso, está su arma, que será una lanza, con lo cual asumo yo que esta armadura haría parte de la build de lanzas. Y por último, sus partes, como la escama, la cola y el colmillo. Ah, y el icono que tendría su comida. Les dejo esto un momento en la pantalla por si quieren ponerle pausa al video y apreciar con más detalle. Otro jefe del cual se habló bastante fue de la reina hormiga roja, de la cual no tenemos ni imágenes, ni su arena, ni cómo sería su pelea. Pero, si tenemos dentro de los archivos del juego su icono de comida, su armadura, que es la que están viendo a continuación, asimismo su arma que sería un cetro y sus partes, el pedazo de la hormiga reina, la cabeza de la hormiga reina y la gema de feromonas, que con la que me imagino se hace el cetro y la armadura, pues todas llevan esta misma gema. Y al igual que con la anterior armadura, se las dejo un momento en pantalla para que la puedan ver mucho mejor. Del siguiente jefe se habló bastante, y me refiero a la hormiga reina de fuego. Para serles sinceros, yo no encontré nada sobre este jefe en los archivos del juego a día de hoy que estoy grabando el video. Sin embargo, en su momento se filtraron varias capturas de ella, y también se decía que era el jefe que les seguía a la mantis. Ahora sabemos que no, que es la reina avispa. Algo que sí podemos ver aún, y que sigue en el juego obviamente, es una zona entre el hormiguero de fuego y otro camino, el cual está tapado por una roca. Pero como ven, es una zona a la cual solo le falta la mitad y ya estaría todo conectado con el hormiguero de fuego, y es que es justo ahí donde podría estar esta reina. Ahora bien, lo que se especulaba por las imágenes es que la reina estaría quieta contra una pared, y tenía ataques ocasionales como morder o escupir. Sin embargo, se la pasaría spameando hormigas soldado de fuego y hormigas veterana soldado. Y es que sí, a Grounded llegarían unas nuevas hormigas, como se pueden dar cuenta, son muchísimo más grandes que las hormigas que ya están en el juego. Y con esto es con lo único que me arriesgaría a decir que sí llegarán en la próxima actualización. Y es que tienen animaciones de ataque, un modelo completamente hecho y detallado. Además, también, cuando uno las mata, pueden dropear las partes de las hormigas. Es por esto que sí estoy seguro que llegarán. De hecho, he visto post de Reddit o en el Discord oficial de Grounded de gente diciendo que podría llegar para el 4 de julio, que sería el día de la independencia. Y también que iban a poner fuegos artificiales, aunque de esto último no encontré nada por ninguna parte en los archivos del juego, así que ni idea. Pero bueno, ya veremos si algo pasa ese 4 de julio. Eso sí, lo que llegó hace mucho tiempo fue el botón de suscribirse a este canal. Y es que si el video que están viendo les gusta y les informa, pueden suscribirse para no perderse nada de mi contenido. También muchas gracias a Spirit The Way, quien fue gracias a él que pude recolectar la mayoría de la información que están viendo en este video. Por último, solo nos quedan dos insectos más. El primero de ellos es la tijereta. Este bicho, en teoría, debió entrar en la 1.0 cuando salió el cobertizo, pero obviamente no lo hizo. Al momento de analizar los archivos del juego, vemos que hay varias cositas de este insecto, incluyendo tres movimientos de ataque. Uno que es una mordida, un golpe de cola y escupir. Además de esto, también están sus pinzas y una espada hecha de este bicho. Eso sí, la espada no tiene físicas ni nada, es meramente un objeto dentro del juego, con lo cual esto también podría entrar dentro de la categoría de contenido recortado. Bien recortado. El siguiente sería el rumoreado pez plata, que al igual que la reina hormiga roja, no tiene un modelo, o al menos yo no lo encontré. Lo que sí hay son tres piezas que se harían con él. La primera sería el escudo de caballero, que por lo que veo también llevaría una pieza de gema de feromonas de la reina hormiga. Lo segundo sería una parte que es la escama de pez plata. Y por último una caca gris, la cual se especula sería el pegamento de nivel 3. Y esos hubiesen sido todos, si no es porque también al Discord del canal pasaron esto. Y sí, perfectamente podría ser Photoshop, pero yo se los pongo aquí para que juzguen ustedes. Así es, un escarabajo rinoceronte infectado. Me parece curioso, porque al final es muy posible que veamos a todos los insectos infectados. Además que este bicho tiene un hongo en el cuerno, con lo cual si entramos en el reino de la imaginación, podrían hacernos un ataque de embestido con explosivo. Y eso no suena para nada mal. Ahora quiero que me escriban en comentarios qué creen que sea lo próximo en llegar a Grounded. Y mejor aún, pongan una fecha para la próxima actualización a ver quién de ustedes logra adivinarlo. También les dejo el video de mi primer gameplay por si aún no lo han visto en el canal secundario. Y sin más que decir, yo fui la zorra y esto fue la zorra gaming. Hasta pronto.